Música Hola que tal les habla Drax92 y estamos en un nuevo gameplay Esta vez nos encontramos en mi serie Minecraft Un Viaje Mágico En el cual nos encontramos justamente en mi casa después de haber derrotado a la serpiente Naga Con la espada de Gryffindor la cual tengo aquí ya saben que suelta chispas o más bien truenos con fuego Y pues fue muy fácil derrotar a la serpiente esta Que podría ser la batalla contra el basilisco pues probablemente si Y bueno una de las cosas que quería mencionar es que si están viendo esto un capítulo Bueno más bien un día después de cuando normalmente subimos los capítulos que serían los días miércoles O sea el día de ayer pues básicamente fue porque pues por la mano no podía grabar algunos episodios Entonces pues me he esperado a que me sintiera un poquito mejor Y ahora que ya estoy un poco mejor pues ya están viendo este episodio Pero básicamente ha sido por eso Entonces ya que estamos aquí vamos a irnos de nuevo Espérense Por cierto tengo muchísimas cosas en mi inventario Ya saben que yo aquí soy un desastre con los inventarios No los he modificado no los he cambiado que ya debería hacerlo Porque ya va siendo hora eh Y necesito un poco de comida entonces voy a cocinar esto mientras voy por un poco de pan O trigo más bien Y la varita esta Que la varita esta en Fufufu no me acuerdo en que hechizo lo habíamos dejado Deberíamos dejarlo ya en Herbisius Porque pues es el único hechizo que utilizo con más frecuencia Por cierto Este mod Tiene un pequeño fallo Y es que cuando mato a un enemigo con un ataque de estos Por ejemplo el Abada Kedabra El enemigo no desaparece del todo Entonces cuando quiero matarlo O sea más bien desaparece físicamente Pero sigue vivo O sea que se vuelven como invisibles Y me siguen atacando Entonces es un fallo del mod Pero pues ya ahora si que es cosa del mod Pero pues todos los demás hechizos están bastante bien Por ejemplo el de subir a las alturas y demás Pues no nos viene nada mal Vale También las papas estas las vamos a cocinar Porque comida toda la que necesitemos Vale Vale Ahora si que si me retiro de aquí Vamos por la carnecita que hemos cocinado Vale Dejamos las papas Y Vamos a vaciar la sangre La sangre que después nos servirá Espérense Mi armadura está bien Vale 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 Quería saber si mi armadura estaba bien Si no Para cambiar lo que vendré haciendo O más bien repararla Ya saben que con la Que la podemos reparar con la sangre Entonces vamos a dejar Uy La varita esta por aquí Que bien no Vale Y nos vamos a ir de nuevo A la dimensión del twilight Que es esta La cual ha desaparecido todas las florecillas Y bueno Vamos a seguir allá Vamos a buscar a ver que más encontramos Ya que Pues ya nos hemos cargado a Naga De hecho voy a continuar En el punto donde estaba Naga No se si se volverá a generar Yo creo que no eh Pero bueno Aquí tenemos Animalitos Que me voy a cargar Porque necesito el cuero No se en plan Que nos darán los Corderos estos A ver Probamos a Matuno Que no tenga un color tan extraordinario Bueno Nos dan lana no Sin más Vale Escucho enemigos Mira que es esto Una luciérnaga Ostras Me la cargué Vale No se si Ostras Que se escucha Se escucha Una bestia tenebrosa Por ahí no Me han contado Que se escucha algo por ahí Vale Vamos a quitar esto Y vamos a salir En plan por aquí Vamos a ver El minimapa Vale No parece que haya nada Eh Cercano Así que seguirá avanzando Sin más por aquí Hasta que encuentre Alguna estructura O algo que esté Mira hay una cueva ahí Eh Igual no encontramos Materiales diferentes Que pudiera ser Y que me vendrían Bastante bien Eh Vale Pensé que había una estructura Por ahí Pero no ¿Qué es esto? Tréboles Mayape No se para que sea Vale Vamos a ir por allá Vamos a ir a esa cueva A ver si encontramos algo Ostras Pues si queríamos Cueva Aquí hay una cueva Eh Vale Aquí hay cueva Vamos a hacer algo Para bajar Esperen un segundito Vamos a abrir La mochilita Vamos a hacer una cubeta Dejamos esto Vale Esto lo comamos por aquí Que todavía me duele la mano Y para esto Todavía batallo Eh Vamos a bajar por aquí Y Vamos a ver Que encontramos ahí Ah Vale Vale Hay enemigos Hay arqueros Vale 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 Matamos esto Vale Vale Ya murió otro Ostras Por aquí me pareció ver algo Un enderman Por allá Vale Quitamos esto Quitamos esto Vale Necesitamos algo de luz Ostras Que me hago daño yo solo Eh Así de bueno soy Vale A ver Podemos recuperar un poco de vida Vale Aquí tenemos Trollstain Que No sé para qué servirá A ver Vamos a poner una Antorchita por aquí Vale Viene un creeper ¿Qué haces tú? Vale Muerto el creeper Muerto el creeper Se acabó el problema Vale Vamos a ver que Oh Ostras Oh Vale 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 Estoy en el agua Oh Menos mal Menos mal Que he puesto esa agua Eh Uh Que inteligente de mi parte ¿No? Caerme Justo En donde está la lava Que casi se convierte En una tragedia esto Vale, vale, vale Tú Quieres morir, ¿no? Me has dicho Adiós Vale Vale, vale, vale Entonces Ya sabemos que ahí abajo Cuidado, eh, porque nos podemos caer Vale, ¿este material para qué nos sirve? El troll stain Pues No me dice para qué sirve A lo mejor Necesitamos Cocinarlo para ver qué nos dicen, eh Vale Pero he visto Algo interesante allá Que necesito y quiero Ostras, ¿nos va llevando Lagazos el día de hoy? Vale Vale ¿Qué cosas están? Vale Estos nos dan cosillas Vale, ven, 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 ven Toma Vale ¿Este qué es? ¿Mismo material? Sí, troll stain No sé por qué me va con lag Últimamente Vale, me voy a llevar este material Es más Si podemos craftear un horno Para ver qué es lo que nos da exactamente Ostras, es que estoy viendo aquí aquí me voy a caer No Vale Aquí no me voy a caer Genial Vale Un poco lagueado Pero vamos Relativamente bien Vale Y este material También es lo mismo Vale Toda una cueva de esto Vale Pero si podemos ver Para qué sirve Pues seguramente valdrá la pena, eh A ver Vamos a hacer Un horno Espero que se pueda cocinar Creo que se puede cocinar, eh Vale Colocamos esto por aquí Metemos el troll stain Metemos esto ¿Se puede cocinar? Pues no No sé para qué sea el troll stain ¿Eh? O simplemente es un Simplemente es troll, ¿no? Qué bien Es como el oro de los tontos Y hablando de oro Ahí hay oro Pero Yo quiero ir primero por aquí Porque sé O más bien He visto material Que me interesa, eh Ostras Por aquí también hay material Que me interesa Vale Enemigos No parece haber Vale Aquí tampoco Vale Están allá abajo los enemigos Vale Y ya que nos han puesto Tanto troll stain Pues lo vamos a emplear Para Hacernos aquí Un Camino Sin más Y llegar Hasta el material Que quiero ahí Vale Un poco de fueguillo Para darle candela A esto Vale Me llevo este material Tenemos oro Vale Más enemigos Por allá Vale 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 Estamos en una Cuevilla Ahí Media Vale ¿Qué es esto? Redstone Vale Excelente Me llevo la redstone Que ya saben Que con esta Fabricamos la primera Varita Que fue De la que tenía Varios hechizos Vale Si encontramos Un poco De carbón Sería genial Porque Con eso Pues podemos hacer Más antorchitas Y seguir explorando Esta mina Vale Ostras Ahí estoy viendo carbón Es cosa de decirlo Para pedirlo ¿No? Vale Tenemos enemigos Por allá Esto simplemente Pum Uy Vale Vale No quiero que me estés Estorbando Tú tampoco Vale Adiós Y el otro Se fue Se fue por ahí ¿Eh? No sé exactamente Hacia dónde Hay algo ahí Vale Carbón Que me viene De maravilla Vale Con esto Vamos a craftear Algunas antorchitas Más Para seguir Explorando esta mina Que si pueden ver El minimapa Tiene unas Ramificaciones Bastante Interesantes ¿Eh? Pero El troll Stain Vaya material Más troll ¿Eh? Que material Más troll Vale Vale Por aquí Hay más cueva ¿Eh? Hacia adentro De ahí Hay más cueva Vale Vamos a regresar Por acá Vale No sé dónde ir Ahora Vale Todo está Bajo el agua Todo está Bendita sea Todo bajo el agua Opale Pues bueno Vamos a salirnos De esta cueva Espérate Espérate Que lloro Y es cierto No hemos ido Por el material Que quería Desde un principio ¿Eh? Este está El material Que quería Estaba por aquí Vale A ver Ahí está El material Que necesito A ver El troll Este Vale Supongo que aquí No habrá Nada Vale 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 Vamos a quitar Esto Me estoy Asfixiando Aquí Vale Vale Hemos hecho Una burbuja De agua Uff De aire Perdón Donde les iba A decir apenas Que íbamos A sobrevivir Pero ya vi Que no Vale La lava Esta Vámonos De aquí Que ya me han Troleado muchísimo Por aquí Me han dicho Digo No creo que Encontremos Materiales Excepcionales En esta zona Así que Nos vamos Vamos Aquí arriba Fufufufufufufufufu Venga 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 Ya salimos Venga Y yo iba A esa cueva ¿No? ¿Qué es eso? Hay luces Extrañas Ahí Vale A ver Minimapa Vale Estoy viendo Una zona Bastante curiosa Ostras Ya había una zona Curiosa Y está Hacia este rumbo Vamos a ver Hay una especie De laberinto Que está Que está Hacia este rumbo Vale Es un pollo Hay un laberinto Para esta zona Supongo que va a ser Otro jefe Otro jefe Que es esto Hay un laberinto Aquí A ver Por aquí Se supone Que entras Ostras Hay enemigos Ostras Si son Son moraditas Son arañas Moraditas Vale Vamos a comer Porque estoy viendo Que me voy a morir De hambre A ver Organicemos Mi inventario Antes de meternos A zona desconocida Eh Lana Esto 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 Vale 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 Uff Moraditas Las arañas Vale Seguramente Hay un Spawn point De arañas Eh A ver Todo esto Todo esto Todo esto 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 Vale Panes Suficientes Y Vamos a meternos Aquí A ver Que pasa Mira Que les digo Es una Dungeon Ostras Vale Pero se mueven De un Golpe Ostras Que en esta zona Nos podemos perder Bastante fácil Me han dicho Ostras Escucho un enemigo Escucho Un hombre lobo Escucho algo Por aquí Vale Que es un hombre lobo A ver Vamos a seguir Por acá Vale Madera Cactus 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 Que también lo necesito Semillas de sandía Telaraña Vale Esto también lo llevo Es más Yo creo que Voy a hacer Un hacha Para quitar Todas las cosas Que ya hemos Que ya nos hemos llevado Así En plan Sabremos Todo lo que hemos Obtenido Y así Pues ya no Ya no tendríamos Por qué Volver a Lugares Donde ya hemos pasado Vale Esto lo ponemos Por aquí Vale Nos quitamos El cofre De aquí Vale Pero voy a abrir Los cofres Para que vean Lo que hay Y que vean Que no hay No hay más trampa Vale Cosillas más Cosillas menos Una macetita Seguimos Explorando Por aquí Vale Me estoy llenando De luciérnagas Que algún propósito Tendrán Pero ya les digo Yo Que estoy escuchando Un hombre lobo Eh O quizás Es un minotauro Mira Míralo 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 Son perros Son perros Vale Vale Mueren Mueren rápido Mueren rápido Pero por aquí Debe haber Otro spawn point De perros Ya les digo Yo Que debe de haber Otro spawn point De perros Vale Pero el El hecho es que Nos hemos quitado Ya varios cofres Que no nos llevaban A nada O más bien Que ahora Que si los busco Pues ya Ya no tendrá nada Vale Saco de tinta negra También nos viene Bastante bien Vale A ver Aquí tengo A ver Tengo muchísimos arcos Que uno que otro Estará bien No todos Pero uno que otro Vale Vale Ahí si voy a tener Que dejar el El cofre Porque hay Arcos Vale A ver Hemos limpiado La zona ¿No? Ya Por aquí Escucho arañas Vale Todo esto Me lo llevo Manzanas 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 Que también Me sirven Aquí Vale Estoy limpiando La zona Bastante bien Vale Tengo que llegar Hasta una esquina Estoy escuchando Esqueletos Vale Vean Vean esto Vean esto Vean esto Vean esto Vale Vale Voy a morir Igual no Vale Pero pues con el minimap Pues podemos ver Hacia donde Vale Si intentamos partir O sea Tenemos que entrar Literalmente Por el laberinto Y resolverlo Y resolverlo Hay algunos árboles Que impiden La visibilidad Esto si se pueden quitar ¿No? Vale Estoy tratando de llegar Hay una zona central Parece ser Por ese lugar Vale Parece que hay un punto central Por aquí A ver Si Por aquí Parece ser Que hay un punto central Que es donde He puesto esto Vale Caminamos por aquí Nos vamos por aquí Estamos donde quiero Después seguimos Derecho Hacia acá El minimapa Nos está ayudando Un montón Hay que decirlo Se supone Que voy a llegar A la salida Vale Pues ya está Resuelto el laberinto Que bien ¿No? A ver Vamos a ver Si podemos Quiero ver Si podemos Hacer en plan Ahí Una miniatura Con el laberinto Este Que está bastante Chulo A ver Ahí El laberinto Espero que no me haya Dejado nada Pero Pues no hay mucho Así que digan Wow Que genial Pues no Pero ahí está El laberinto Bueno Continuamos O bueno A ver Vamos a ver El minimapa Estoy viendo Una estructura Estoy viendo Una estructura Hacia allá Esperen Voy a comer Un poco Y me voy a Quedar en esa Estructura O más bien Voy a poner Un checkpoint En la estructura Ostras Y ese mega árbol Ostras Que ahí hay un jefe ¿No? Esa es la estructura Ostras Que no puedo Pasar ahí ¿Eh? Algo me dice Que tengo que Derrotar a otro jefe Antes de llegar A esta zona Vale Como que Si Estoy Estoy Envenenado Más bien Tengo hambre Tengo hambre Tengo hambre Tengo hambre Vale Que bien A ver Entonces Quiere decir Que hay otro jefe ¿Eh? Hay otro jefe El cual tenemos Que ir primero Antes de llegar aquí Pues ya tengo Dos miniaturas Tengo dos miniaturas O el muro De crist El muro Que hace daño O la miniatura De laberinto Ya Botaré Ya decidiré Cual poner Pero mientras tanto Hasta aquí lo vamos a dejar Chicos Hemos resuelto Un laberinto Hemos llegado Hasta una zona Bastante Curiosa En la cual Parece que hay Un jefe Pero Parece ser Que necesito resolver Otro 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 jefe Antes de poder Entrar en esta zona Así que chicos Espero que les haya gustado Si es así Suscribirse al canal Darle like Y nos vemos En la próxima Un saludo Y adiós